Otro megapuente para miles de alumnos y profesores de educación básica es el que se vive desde el fin de semana pasado, contemplándose que las clases se reanudarán hasta el 2 de mayo. Y es que este viernes 27 de abril a miles de alumnos se les festejó el Día del Niño en sus planteles educativos, donde abandonaron las aulas para disfrutar en el patio cívico su día. Por ello, en algunos planteles se realizaron simultáneamente una serie de actividades que fueron organizadas para brindar alegría a todos los niños, los cuales fueron recibidos por sus profesores con globos y confeti, donde todos los pequeños se divirtieron para después abandonar su escuela. Ahora, el lunes 30 de abril, al ser oficialmente Día del Niño, no habrá clases y el primero de mayo por ser Día del Trabajo, también se suspenderán labores. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales. Día del Niño, Freddy Vázquez Morales.